Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has hecho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Amigo bueno. Amigo bueno. Gracias por ver el video.